Firmar uno que se haga responsable, es todo. Ya entregó la señora, ya ella renunció, ahora ya ella se deslinda todas las responsabilidades de ahí. Entonces ahora recibimos la llave y le vamos a dar a otro de los jóvenes que se haga responsable. Vamos acá al municipio, usted firme y le traigo las llaves. Desde un inicio les dije que si hay algún beneficio aquí en el parador turístico se debe quedar aquí. Y los jóvenes deben ser beneficiados. Por eso se les ha dado talleres a ellos, se les ha preparado. Lo que a mí más me duele es que llegan arriba sin una orden, sin algo, sin un papel que dieron. Nada, nada, lleguen y cojan y les digan. Esto es como si fueran unos ladrones, imagínese. ¿Y más qué? Tienen toda la razón, pero también entienden. O sea, la otra señora ya entrega las cosas que había ahí y deslinda sus responsabilidades porque ella ya no está más. Ella aceptará la renuncia, pero nosotros como grupo nunca estamos en la renuncia. Hicimos un contrato por dos años en donde el grupo primeramente entienda no ha estado legalizado, en donde entra una representante de turismo para apoyar al grupo. Con el grupo hace el proyecto, gana. Pero lamentablemente por no poder trabajar en grupo, ya ella sale. Entonces ella era la que firmó legalmente porque el grupo no podía firmar legalmente porque no estaba constituido legalmente. Entienda eso. Entonces ahora, ¿qué es lo que estamos buscando? Lo que estamos buscando es una solución al problema. O sea, no volvamos atrás. Porque si vamos atrás, lo primero que tenemos es que el grupo no estaba legal. Entienda eso. Ahora, lo que estamos buscando es que el parador no se pare ahí, no se quede detenido ahí. Y si hay compromisos, entonces que sigan ellos aprendiendo. Los jóvenes están de acuerdo en eso. Por eso hemos hablado con ellos. A través del presente hago la entrega de la administración temporal del parador turístico. El Chol le giró a usted como representante y presidente de la Organización Comunitaria de Turismo. Mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, mi pueblo, es mi pueblo, está vivo. Mi pueblo está vivo, a mi CAI. Considero que existen compromisos adquiridos con los turistas para las fechas posteriores de administración. Será hasta que se proceda a su designar la administración definitiva mediante el trámite legal correspondiente. Particularmente se comunicó para los bienes legales pertinentes. La resolución del consejo, ya ellos tomarán una decisión. Esto era solamente algo temporal, compañeros. Esto no era algo que yo no puedo en este momento decir de ese para un año, de ese para dos años, cuando tenemos una comisión de consejos. Esa parte legal, ustedes tienen que ver esa parte legal. Pero usted invita a la sesión, usted no invita. Por eso, no acabo de decir, no está invitando por el señor, no está invitando, ahorita usted se invita. Si no, usted no se invita. Verán, dos cosas, dos cosas, dos cosas. Quisiera que esto se entienda. Con los compañeros nos pusimos de acuerdo para que ellos lo cojan temporalmente, no sé si es cierto. Que ellos sigan trabajando, ellos sigan trabajando porque hay compromisos. Pero ahora no, ahora estará cerrado. Mañana vendrán ustedes, se tomará la resolución de consejo, lo que se resuelva. Hasta que se resuelva, entonces ahí ya se le hará la nueva entrega. Ahora mañana, yo les invito a la sesión de consejo. Mañana vienen las tres de la tarde, que la sesión de consejo, los señores que están en la comisión, ellos se pronuncian. Y ahí que salga una resolución del consejo.